En la caminata, las mujeres de las comunidades de San Juan Zacatepeque rechazaron la prórroga del Estado de Prevención y entregaron al Procurador de los Derechos Humanos 1.300 denuncias en contra de elementos del Ejército y agentes de la Policía Nacional Civil que custodian esas comunidades. Las denuncias relacionadas con acoso sexual, intimidaciones y abusos por parte de los elementos destacados fueron recibidas por el Procurador que prometió investigar lo expuesto por las sanjuaneras. Hay abusos sexuales a las mujeres, abuso a los niños, nos están discriminando como mujeres y por eso ahorita ya no lo queremos ver a esos policías en nuestras comunidades. Esa gente que está apoyando a la empresa de cemento, no sabemos por qué esa gente así están haciendo, está pagado, no sé, pero nosotros sí no lo queremos ver esa gente en nuestra comunidad. Con pancartas, consignas y flores en las manos, pacíficamente manifestaron y mencionaron que este Estado preventivo perjudica el comercio y la agricultura de sus comunidades. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Por otro lado, un plan de fuga fue descubierto hoy en la cárcel para hombres de Jutiapa. Las autoridades descubrieron un boquete en la pared que da justo a la calle. En una requisa también decomisaron teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. En las cárceles públicas de Jutiapa, las fuerzas de seguridad practicaron una requisa en la que encontraron celulares, marihuana y otros objetos con los cuales habrían un boquete para un plan de fuga para los días festivos de Día de Difuntos. Según tenemos entendido, reos sentenciados pretendían fugarse. Se llevó a cabo una requisa en las cárceles públicas de este departamento donde preliminarmente hemos encontrado 25 teléfonos celulares de diferentes marcas. Dentro de ellos hemos localizado un teléfono BlackBerry, así como un teléfono iPhone. Se están analizando algunos agujeros que se han localizado en las paredes de las cárceles para ver si son reos que están en este lugar los que han hecho estos agujeros. Tal vez el propósito de esto sea fugarse. Las fuerzas de seguridad investigan cómo es que ingresan todos estos teléfonos celulares y cómo es que la marihuana ingresa en horas de la noche al centro preventivo, por lo que establecerán mejores controles. También es un lugar donde se recicla la basura, los desechos de comida. Fue localizado un agujero de aproximadamente 53 centímetros de hondo. Ya estamos hablando de que únicamente faltaban unos 20 centímetros para poder llegar a lo que es el final de la calle. Por una Guatemala en paz. Este es el tiempo para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Y en este momento vamos a revisar el tema de economía en nuestro segmento económico. Exportando, Guatemala sale adelante. AGEXPORT presenta. En las noticias económicas les informamos que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, coordinadas por Diplan y la DIACO, van a realizar este fin de semana las ferias agrícolas y del consumidor, las cuales tienen como objetivo llevar a los consumidores productos para la elaboración del fiambre. Para ello, ha invitado a proveedores de las ferias del consumidor y a mayoristas del SEMA y de la terminal, quienes ofrecerán sus productos con precios de mayoristas. Se espera la participación de 20 proveedores comerciales y 35 mayoristas que pondrán a disposición de la población verduras y frutas frescas, ayote, panela, azúcar, huevos, embutidos, quesos, enlatados, aceitunas, alcachofas, café, 13 cereales, arroz, frijol, maíz, sopa, aceite, productos para la limpieza, chocolate, venta de comida, de empresas telefónicas, banca, entre otros. Simultáneamente, estarán esperando en el Parque Central de Misco y en el Parqueo del Economato del Ejército frente al campo de Marte, zona 5, en horarios de 8 a 17 horas. La entrada es gratuita este sábado 25 de octubre. Tipo de cambio es 7.63 el dólar y 9.67 el euro. Cídanos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Bando. Al cierre, el segmento que estuvo esperando durante toda la semana. Hoy, con mucha acción y contacto. Obviamente, las inolvidables. Obviamente, las inolvidables.